Música Esta empresa se fundó hace 42 años, con lo cual esto empezó hace ya bastante tiempo. Lo que sí que estamos viendo es que con la evolución y sobre todo los últimos años, lo que nos están pidiendo cada vez más es más inteligencia en todas estas máquinas y en todos estos robots y que lo que buscan nuestros clientes, por un lado, es automatizar y ser más eficientes en sus procesos, pero también fiabilizar el propio proceso. Los clientes cada vez más nos están solicitando soluciones robóticas. Un robot, sobre todo si tiene capacidad de desplazamiento y se puede ubicar en diferentes sitios, permite unos procesos mucho más flexibles para los clientes. Y un robot además, bueno, los grandes productores, los que hacen la plataforma, los que hacen las carcasas, son grandes multinacionales que además están consiguiendo cada vez mejorar sus propios procesos y haciendo que esas soluciones robóticas sean cada vez más baratas. El que cada vez se pidan cosas más complejas, procesos más automáticos, permite que le demos un mayor valor añadido al producto que nosotros estamos entregando. Nosotros tenemos un departamento de automatización, que es el que le mete esa inteligencia a los robots, aparte de todo el diseño de hardware, que también es importante que cuantas más opciones, cuantas más aplicaciones le metamos, lo que hace es que haya una mayor necesidad de programación y de desarrollos informáticos o de software estén dentro de la solución que nosotros estamos aportando. Eso que implica que hay más gente trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!